Para mí es un motivo de mucha alegría estar compartiendo esa fecha tan importante que a pesar que ya pasó unos días, el 14 de mayo, el día de la independencia nacional que estamos festejando hoy, por alguna circunstancia que todos ya sabemos y quiero felicitar a cada uno de los alumnos, de los profesores que están acá presentes que están demostrando ese patriotismo, que están demostrando ese amor a nuestros ciudadanos santarreteños que vienen con su trabajo construyendo esta ciudad, construyendo nuestro país que cada día con su trabajo y dedicación quieren lo mejor para nuestro país demostrando mucho amor por nuestro país, por nuestra patria y con su trabajo también llevando adelante todos juntos todo lo que es el progreso de Paraguay todo lo que nosotros necesitamos para que Paraguay sea libre realmente independiente esos 208 años que estamos festejando son muy importantes para nosotros son unos cuantos años, vivimos con muchos problemas pasados que debemos superar y mirar adelante el pasado es historia, nosotros debemos escribir la historia hoy en adelante y tratar de tratar de llevar cada día más alto nuestro país y sin desmerecer y siempre recordando a todos los héroes que lucharon, que dieron su vida, su esfuerzo hoy cabe a nosotros escribir la historia y quedar en la historia también que el día de mañana se recuerden de las autoridades presentes de hoy que escribieron, hicieron parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país quiero agradecer a todos, felicitar a todos también que lleven dentro de sí ese patriotismo que debemos tener siempre muchísimas gracias y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes fueron las palabras de circunstancias del titular de la Junta Municipal del Distrito de Santa Rita Consejal Don Ayrton Schmitt Estimados presentes, seguidamente tendremos uso de palabras del Intendente Municipal de nuestro Distrito de Santa Rita Ingeniero César Landy Torres ¿Viva el Paraguay? ¿Viva Santa Rita? Muy buenos días, señor Presidente de la Junta Municipal en su persona los señores concejales, señor comisario y en su persona las autoridades policiales presentes señor supervisor departamental señor supervisor aquí en la zona de Santa Rita señor cura párroco presente en su persona también las autoridades religiosas señores directores docentes niños y jóvenes padres de familia presente señoras y señores hoy conmemoramos una fecha muy especial donde doscientos años atrás jóvenes entre veinte y treinta años han tomado la difícil decisión en aquel entonces de independizar el Paraguay del yugo español una decisión que fue liderado por dos grandes personas mayores en aquel entonces Gaspar Rodríguez de Francia y la señora y la señora Juana María de Lara ejemplo para nosotros hoy en día de que hoy los jóvenes deben ser parte del proceso de cambio de nuestra ciudad de nuestro departamento y de nuestro país muchas veces se dice que los jóvenes son el futuro de nuestra nación y es cierto pero los jóvenes también tienen que tener la osadía el coraje de ser parte del presente y siempre de la mano de la gente con experiencia porque nosotros los jóvenes nuestra gana nuestra fuerza de cambiar no es suficiente si no estamos acompañados de personas mayores que tengan esa experiencia que la vida nos da y en ese sentido los docentes hacen ese rol en los niños y en los jóvenes y es por eso que yo quiero hoy dar un saludo muy en especial y un fuerte aplauso a nuestros queridos maestros que tenemos aquí en la ciudad de Santa Rica porque muchas veces ellos hacen el rol de papá y de mamá dentro de la sociedad no solamente el rol de enseñar y en este mes donde festejamos fechas tan importantes como el mes la fecha de nuestra patria el día del trabajador día de las madres día de Santa Rita son fechas muy importantes felicitar a toda la institución educativa presente en esta mañana a pesar de este clima difícil que no nos ayuda pero nuestro reconocimiento a cada una de las instituciones y a los docentes y a los alumnos por el esfuerzo de poder participar de este desfile estudiantil a todas las instituciones que en este desfile puedan participar de buena manera y ojalá Dios quiera nos pueda acompañar para que el tiempo también nos ayude para culminar de buena manera este desfile estudiantil en honor a la patria muchas gracias a todos y que Dios bendiga a cada uno de ustedes por las palabras de circunstancia del señor intendente municipal de este distrito Santa Rita Ingeniero César Landi Torres seguidamente tendremos la bendición del desfile a cargo del cura párroco local presbítero Ángel Goyal señores autoridades presentes apreciados docentes de las distintas instituciones educativas alumnos señoras y señores al iniciar este desfile y justo en la festividad de María Auxiliadora patrona del Aero del Alto Paraná nos reunimos con una actitud de oración para recordar a los próceres del mayo quienes nos han regalado con muchos sacrificios una nación libre e independiente invito a todos a estar un momento de actitud de acción de gracias a Dios creador y dador de todas las cosas Dios y Señor de justicia que guíes a toda la creación con un cuidado paternal en este día conmemoramos a nuestra patria que emprendió el camino de la independencia y la soberanía que empezó el camino de una patria libre y singular que nos han revelado que los que trabajan por la paz serán llamados hijos e hijas de Dios por favor continúa enviándonos tu espíritu para tocar los corazones y las mentes de todo lo que aprecian los derechos a la vida la libertad y la justicia la felicidad por el camino del bien común condúcenos con tu providencia para que nuestra patria pueda seguir este sendero de la libertad y así convierta el modelo donde florece la paz la concordia el progreso bajo la luz de la justicia te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén oh Dios que has hecho todas las cosas y has hecho todas las naciones en un solo pueblo consagrado a ti bendice este desfile que presentan tus hijos y haz que bajo tu protección cuando participan en ella obtengan con abundancia el logro de sus ideales y progresen también el camino y la comprensión hacia todos los hombres que lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor y que Santa Rita interceda por todos y cada uno de nosotros y que el Dios Padre y Hijo Espíritu Santo los bendiga copiosamente muchas felicidades para todos un buen desfile y un fuerte aplauso momento religioso a cargo del cura párroco local presidente Ángel Collar Pieres 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 ¡Gracias! 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 Esos aplausos para el momento artístico ofrecido por las alumnas del Ballet Fulkeónico Municipal, elenco juvenil dirigido por la profesora Rosy Zanabria. Y este número, El Encanto del Encaje de Dios. Señoras y señores, con esto ponemos punto final al sobrecine alto cultural, como inicio de los festejos a la patria, a la madre y a Santa Rita.